Durante la presentación de su informe de gobierno ante el Congreso de la República, el presidente Otto Pérez Molina también presentará un paquete de leyes destinado a incrementar la competitividad de nuestro país. Yo esperaría un Congreso que pueda reivindicarse con la población porque está tan mal visto por la compra de diputados, por ese transfumismo, por esa serie de que pareciera que hay ahí una compra de voluntades. El presidente Otto Pérez Molina dijo que el próximo 14 de enero presentará al Congreso de la República un paquete de leyes para la competitividad. Esperas sean aprobadas de forma inmediata junto con las leyes de transparencia que están pendientes. Los dos grandes carriles que yo le pido al Congreso de la República para el año 2013 son las leyes de transparencia que están presentadas ya desde hace ocho meses y el paquete de leyes que voy a presentar el 14 de enero, que es un paquete de leyes para la competitividad y generación de empleo en nuestro país. Esas son las dos grandes áreas que les voy a pedir. Son ocho leyes que están pendientes todavía de transparencia y diez leyes aproximadamente que voy a presentar el 14 de enero para el tema de competitividad y empleo en nuestro país que son necesarias. El mandatario hizo un llamado a la oposición a no entrampar la agenda legislativa sino a trabajar por el desarrollo del país. Con imágenes de Melvin García, reporte para Noticias 7, Cindy Martínez.